de la radio siendo exactamente las 9 y 8 de la noche aquí en la parte este de los Estados Unidos le decimos a todos gracias por estar ahí del otro lado bienvenidos a esto que hacemos llamar explose señores gracias por estar por acompañarnos como todos los viernes en esto que es la cita obligada en donde parece que es un programa de rock, no, no lo es no se equivoquen, no es un programa de rock no tiene nada que ver con el rock y muchos dicen, ah pero es un programa de música, si, de música de espectáculo, hablamos de todo un poco, así que señores esto es muy versátil, esto es como una boutique es como una kermés, usted entra y va a encontrar de todo, de todo y como va a encontrar de todo hoy vamos a tener una entrevista especial, nada más y nada menos que con el bajista de Foreigner y con el ex bajista de Dokken, el señor Jeff Pinson y que vamos a conocer un montón de cosas en donde Lucas va a tener la ardua tarea de poder, este, sacarle cosas que nadie sabe, le decimos a toda la gente que nos puede ver en vivo y sin cortes por aquí, por aquí, por exlevelpr.com también hay un chat, nosotros vamos a estar leyendo ese chat, así que entren, visiten la página regístrense en la página denle like a la página porque realmente es lo que nos ayuda a que crezca todo esto también si tenés Roku, televisor Roku nos encontrás por Exlevel Media si, si tu televisor todavía no tiene la aplicación, búscalo, entra al buscador y escribí Exlevel Media y ahí automáticamente nos vas a encontrar, seguinos por Exlevel Media también, todo es Exlevel Media donde nos busques es Exlevel Media eh, tanto en Facebook, en Twitter como está ahora, este, en YouTube en, en Instagram, en todo lado es Exlevel Media, así que señores gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de, de la familia de Explus eh, y bueno, dicho todo esto oficialmente he hecho las presentaciones de todos los lugares donde ustedes nos pueden ver ahora, me honra presentar al señor al licenciado, a Mr. Interviews el señor Lucas Gordo Luquita, bienvenido hola, hola, hola todos oficialmente arrancamos con una nueva emisión de Explus como están por ahí como la están pasando en sus casas o tal vez en el trabajo o tal vez de camino de casa al trabajo o tal vez, tal vez directamente desde la camita, depende donde te agarre en este momento el programa o si lo ves en alguna otra eh, repetición ok, así que bueno hoy tenemos un programa impresionante hoy es un programón porque tenemos espero, bueno todo esto es un poquito más este, a mí me pone un poquito nervioso ¿no? porque cuando he trabajado en televisión normalmente las personas arriban una hora antes dos horas antes los entrevistados veinte minutos antes entonces uno ya sabe que está ya estamos bien podemos arrancar pero cuando se trata de hacer entrevistas vía internet hay tantas cosas que pueden pasar y uno lo anuncia lo anuncia lo anuncia yo hablé con Jeff hace un par de días este, así que es un tipo recopado es súper buena onda y nos conocemos hace años así que estoy prácticamente la idea es invitar primeramente a personas con las que yo ya tengo eh, trato por varias razones por cuestiones técnicas para para ir acomodando cosas son personas que tengo la confianza de invitarlos y es como que invito un amigo entonces de esa manera cualquier posible error que pudiera pasar de cuestiones técnicas más que nada sé que estamos bien estamos cubiertos porque hablo con él y está todo bien así que cosa de que por ahí con una persona que no tengo confianza podría ser de que me está todo bien en el ambiente la música la gente es súper buena onda en general pero bueno prefiero apuntar a personas con las que yo ya tengo una confianza o un poco de historia y de esa manera pueden las cosas salir más fluidas así que bueno estamos en ahí tratando de conectarnos con Jeff Jeff Pilsson va a estar en cualquier momento con nosotros bajista de enorme cantidad de bandas súper populares empezando por Foreign Air está sacando su nuevo proyecto Black Swan Black Swan ahora me voy a fijar bien quién más está me acuerdo que estaba Matt Star en batería que lo tuvimos en algún saludito por ahí y sé que hay dos personas más que son súper conocidas McCloughin está el cantante McCloughin que cantó con Michael Schenker Group o que Robin McAuling Robin McAuling mira a él vos sabés que le tengo que escribir también en cualquier momento por ahí lo tenemos si se prende hay gente que dice mirá hay un par de amigos que ya me dijeron dame un par de semanas estoy grabando está todo bien pero bueno Robin McAuling ¿y quién es el otro? el guitarrista que está tocando con a ver que toca con Dokken perdón con Whitesnake también Red Beach no 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 ese se me fue el nombre déjame que busque el nombre de la banda está bien está bien está bien bueno en definitiva vamos a tener después le vamos a preguntar a él que nos diga la banda y todo pero bueno para empezar antes que nada le quiero mandar un saludo a uno de mis alumnos favoritos Jacks feliz cumpleaños Jacks le había prometido y así que cumplo y tenemos algunas noticias una de las noticias que más me impactó les recuerdo jajaja y les recuerdo que en X Level tenemos la sección de noticias noticias y ahí tenemos noticias de todo tipo tenemos noticias básicamente relacionadas con el ocio no tenemos noticias de política ni sociales ni de connotación social política o social socioeconómica sino que películas videojuegos música deportes ok todo lo que es ocio está en X Plus y una de esas noticias que me gustó que encontré que salió reciente es la que habla de la secuela de una película que me me hizo llorar una película que me encantó y era Avatar ¿se acuerdan de Avatar? que de repente quedó la nada digo bueno sale una película con el éxito de Avatar y después vas a ver por lo menos dos más una tipo trilogía bueno acá no pasó eso Avatar ya tiene por lo menos 10 años que salió si no me equivoco y resulta que bueno la la segunda la secuela de Avatar aparentemente ya está en proceso no sé cómo habrá quedado con esto del coronavirus pero hasta hace poquito se la vio a Sigonia Weaver ahí tenemos la la página ok donde se la ve con el otro chico ok con el el muchacho de reparto Sam Worthington si no me equivoco y bueno ellos dos al menos ya saben ya sabemos que van a ser parte de la de la secuela ella aclara reveló que encarna un nuevo personaje en las secuelas de Avatar pero esto pero esta breve pista confirma que también recupera a la doctora Grace Agustin que fue se acuerdan que la habían matado en la en la primera película así que dice tal como se ha informado previamente Avatar 2 da inicio a una saga familiar que nos presenta a los hijos de Jake Sam Worthington y Neity Soy Saldana y todo un mundo submarino que no había sido explorado en la película original creo que el agua convierte en otro mundo hay un mensaje de no sacrificar todo por avaricia y conquista se van a editar cuatro películas cuatro películas para transmitir mensaje alto y claro para todo el mundo declaró Sigourney Weaver así que bueno tenemos una excelente noticia porque imagínense que se calcula que la sala de cine estaría para diciembre del 2021 todavía falta estamos en el 2020 recién para fines del 2021 que supongo que por todo este parate global no quiero pensar la cantidad de series por ejemplo hace poco terminé viendo La Casa de Papel la cuarta temporada que claramente queda inconclusa para los que no la vieron simplemente queda inconclusa hay una quinta temporada al menos pero tengo entendido que van a hacer dos temporadas ya estaban confirmadas dos temporadas el tema es que no creo que estén grabando en este momento así que bueno si quieren ver más noticias de de todo tipo tienen a X Level también para verlas y la otra noticia que quería comentar es de Steven Tyler ok Steven Tyler el vocalista de Aerosmith que bueno él comenta que la pandemia del coronavirus se ha apoderado en nuestras vidas diariamente vemos los efectos que tiene en todos pero no vemos las cosas que suceden detrás de las puertas cerradas de los hogares en Estados Unidos él está enfocado en su país nuestro compromiso es apoyar a las niñas y mujeres esto lo estoy sacando un poquito de contexto porque él tiene su fundación que se llama Janies ¿se acuerdan del tema Janie got a gun? ok entonces esa fundación es la que él ha empezado hace tiempo y bueno nuestro compromiso es apoyar a esas niñas y mujeres jóvenes abusadas y abandonadas y ese compromiso nunca ha sido más firme y urgente es por eso y declara acá Steven Tyler que es el director está en la dirección de esta fundación que Janies Foundation estará otorgando 500 mil dólares en el mes de mayo en este mes justamente para ayudar a las mujeres jóvenes en el programa conjunto de vida de los pueblos jóvenes para cada uno de los cinco viernes de mayo es decir hoy se están dando los primeros 100 mil dólares para apoyar a salvar las vidas en las comunidades selectas en los Estados Unidos dicen que van a tener cinco invitados especiales para ayudar así que bueno pronto habrá más detalles como pero bueno simplemente se están preparando para ayudar a hacer el cambio para cientos de niñas que son sobrevivientes de un trauma y darles amor apoyo y atención que es lo que necesitan en este momento y así como lo ven y todo ese personaje y lo han catalogado de la abuela hay un meme de Steven Tyler saliendo no sé de un edificio y parece una una señora mayor y es muy divertido pero es un tipo que yo la primera vez que lo conocí no lo entrevisté pero la primera vez que lo conocí este resulta que estaba en una estaba trabajando y justo tenía un CD en mano y se lo pido y lo agarra viste lo agarra y me lo va a firmar pero me mira y se quedó mirando por un segundo onda lo noté un tipo despierto lo noté un tipo que está realmente consciente de su entorno porque hay muchas personas que hacen las cosas de manera tan automata y no ven más allá de su nariz nos pasa normalmente que estamos tan automatizados y tan concentrados en lo que va a pasar mañana pasado mañana el año que viene en 20 años que no estamos realmente conscientes de nuestro entorno bueno él es una de esas poquitas personas que me dio la impresión de que está realmente consciente de lo que está pasando en su entorno y bueno lo que hace la verdad es maravilloso felicidades para Steven Tyler vamos con los discos de esta semana ok tenemos dos discos no solo uno dos discos de una banda que es Eloy ok una banda pero que tiene ya 50 años la banda tiene un poquito más de 50 años nació en el año 69 este es el disco número uno es una versión se llama The Vision The Sword and the Pine ok la visión la espada y la fogata es la parte 1 de una ópera rock ok de Eloy la parte 1 y la parte 2 ahora en un ratito les voy a mostrar la parte 2 vamos a por ahora concentrarnos en esta parte Eloy es una banda de alemana rock progresivo ok de música tipo este Floyd y es el único miembro estable es Frank Borman en voz y guitarra y lo secundan Klaus-Pierre Mazziol en bajo que está del año 76 así que no está desde el principio del año 69 pero empezó hace ya yo apenas había nacido Klaus apareció en el quinto disco Hans Follberg en teclados que está del año 79 también bastante tiempo Michael Gersland en teclados también del año 88 y Stefan Emy en batería que está hace un par de anitos nada más por la banda pasaron nada menos que Jorgen Rosenthal de Scorpions y Vodoshoff de Michael Schenker Group en batería hoy vamos a tener a otro miembro de Michael Schenker Group tal vez en el programa la obra conceptual está dividida en dos partes como dije esta es la parte 1 que estamos viendo la pantalla vienen por partes separadas ok esta es la número 1 y está mirá 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 que lindo firmadito y todo firmadito por Frank así que bueno la parte 1 salió en el año 2017 la parte 2 que estamos viendo en la portada ahora que también la tengo firmada acá por Frank acaba de salir recientemente cada disco tiene 13 temas ambos vienen en versión Digipack en versión cajita de cartón y trata de la vida de Juana de Arco ahí está representada como la verán con ese con ese arte lógicamente ambos discos continúan la temática de Eloy de hacer rock progresivo la voz de Frank es parecida yo cuando los estuve escuchando digo wow que buena voz porque me recordaba a una banda que si había escuchado ok Eloy no lo había escuchado más que de nombre la super conocía pero nunca tuve la oportunidad de tener ningún disco pero si Marillion así que si te gusta Marillion si te gusta como canta Fish el vocalista de Marillion es muy factible que digas uy Eloy me va a fascinar ok la parte 1 Chiron tiene un corte folclórico europeo ok la parte 2 ok que también acá está miren también está firmado estos discos en algún momento los vamos a vamos a ver cómo los hacemos llegar a alguien que le guste ok yo tengo mis copias la parte Rose Ames es la confrontación con Charles VII en esa parte había una voz femenina muy angelical y tiene unos coros como si fuera de música de película de esas películas vistas así de música clásica impresionantes ambos discos vienen con partes relatadas así que tenés la parte musical y algún pequeño relato que está contando la historia acuérdense que es una rock una ópera rock de la vida de justamente estamos bien sí sí estamos ahí hola 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 how are you doing brother I am doing fabulous oh let me get you some better lighting better lighting hang on yeah yeah this is not much better oh I've got you know what I have a light in the other room let me grab that ok ok I'm gonna finish with this ok así que bueno si se quieren si les gusta Pink Floyd King Crimson yes IQ Marillion en especial les va a encantar Eloy ok acá tengo los dos disquitos se los súper recomiendo a mí me encantó me gustó muchísimo y para conectarse con la banda el facebook oficial es official for Eloy oficial con doble f el número cuatro y la palabra Eloy al final ok y si no en la página de Eloy todas las plataformas seguramente hoy en día todas las bandas tienen distintas plataformas donde se pueden conectar así que bueno ya tenemos ahí lo tenemos a Jeff Pilsson le voy a decir para los que se están conectando recién Jeff es actual bajista de Black Swan es actual bajista de Foreignier ha tocado en Michael Jenker Group ha tocado en McCauley Jenker ha tocado en War & Peace ha tocado en The ¿verdad? espera me faltan un par más que me las anoté en Dokken en Dokken en Dokken bueno en el lado Dokken pero este ha tocado en The Wild bueno está bien vamos a ponerlo ahí está este Jeff Jeff I was introducing you in Spanish ok now I'm going to introduce you in English for everyone that is just joining us ok we have right now one of the best actors in the movie scene ok we have the member of the band still still um Dragon still Dragon ok Jurgen yes you do so this is what we're going to do we are going to talk a little bit and let me translate we're gonna once we finish the subject I'm gonna take probably one or a minute so the ones that are not you know talking in English they will at least get something ok so thank you for coming here I mean for just joining me in this new adventure and how is your family como esta tu familia all good bueno yeah all good everybody's healthy we're all at home my daughter is doing all her schoolwork online my wife is teaching all her yoga classes online I'm even teaching a meditation class online which is very interesting something I've seen you with these hinduist things when I saw this video about your studio not too long ago it was a few days ago right yeah yeah that's yeah that's true yeah the signs are up there yeah on Wednesdays at 12 noon pacific time you know here where I am we're doing a live streaming on zoom and if you go to yoga hot I'm sorry hot for yoga scv dot com you'll be you'll be able to access it and yeah we're doing it every Wednesday a meditation class and it's really great oh ok so los miércoles hot for yoga what else hot for yoga scv scv cv s v s victor right si ok a todos los que quieran ver yoga a través de jeff y su esposa es hot h o t the for is the word for or the number for word f o ok hot for yoga s c v ok s c v y lo van a poder ver jeff pils en vivo ok it's live right you are going live for the yoga and meditation correct yoga and meditation so amazing amazing it's been fun i am a little bit nervous because i've been doing some interviews through skype it's something new to me because it's not the same thing than having you next to me ok but well let's talk about black swan tell me tell me about the new band that you just started right well black swan record came out i believe february 14th and we're just excited i mean the reaction to it has been just phenomenal of course the band features red beach from winger and white snake robin mccauley who does you know the michael shanker group stuff all the msg shanker whatever it is that's out there touring he does the rating the rock vault amazing singer and then drummer matt star from mr big and ace freely's band and myself so we are having we're having a great time we we made a record that we're very proud of it's getting a great reaction a phenomenal reaction a lot of requests to tour which of course has to happen at a time when there's no touring happening for anybody but it's it's an exciting start to a new band and we're still hoping people pick up this record and and some sometime next year we're hoping we make another one and I'm sure we will well mira lo que dijo jeff es que la banda estaba conformada por robin macaulay lo habíamos comentado igual pero él lo dijo que él es el vocalista de michael jenker está red beach que está en white snake y ha sido guitarrista de winger una de mis bandas favoritas winger eh mad star que ha aparecido en nuestro programa mad star already gave did a like a tv spot you know a greeting for everyone eh que tocó con ace freely y mr big y bueno jeff que en en bajo ok que bueno todas las bandas que estuvo jeff so jeff um i was i was uh the other day seeing some pictures that we have actually i have one that we were the first time that i interview you i don't know la tienes fisu la la si 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 estoy ahí dame un break ok ok dale so um i was i was wondering sometimes i i find one picture of me doing interviews sometimes i don't i don't save them cuando quieras you probably you have pictures uh i have one for you let me show you this one next to the michael shenker you know macaulay shenker ah very good actually well i was talking about the the pictures and and how how do you manage the the thing that you you have probably millions of pictures everywhere with so many fans and for me having a picture with you is like oh look at this you know like like maybe bragging a little bit but for Para mí, es imposible para tener todo. No sé si se una foto de ti y dice que voy a salvarlo porque quiero. You know what, I'm terrible with pictures. I've never been good at saving pictures. People get mad at me all the time. I do have a lot of pictures, but I kind of like when I'm asked from interviews, can you send me a picture? I'm like, well, I think I have some, but you're probably better off just finding them on the internet, really. So anyway, I think that that's not one of my stronger suits. Estaba preguntando de las fotos, OK? Que tengo una foto con él, pero no sé si está todavía, la llegas a tener ahí, Fisu, que no era esa, donde le preguntaba cómo hace con las fotos, cómo es que, a ver, yo tengo algo de repente encuentro una foto en internet donde estoy entrevistando a alguien. Y digo, uy, qué buena foto. Ahí está, esa es la foto que quería mostrarles. This is the picture I wanted to show you with Jazz and you and me in 2003. That is what the subject of this question, you know? And, yeah, we look younger nowadays. Yeah. I agree. I agree. Yeah. That was fun, though. That was probably, was that a Hollywood All-Stars show? It was, I remember it was at the Key Club, Downstairs, you know? OK, OK. But I don't remember the, probably, yeah, Hollywood All-Stars, yeah, yeah. Like, Still Dragon, I wanted to ask you how was your experience playing the I'm going to ask you about the Rockstar, OK, with Mark Werber. He was in the movie with Zach Wilde. It was Zach Wilde, you? Jason Bonham. Jason Bonham, yeah. Jeff Scott Soto, maybe? Jeff Scott Soto, although Jeff Scott Soto only sang in the studio, he never actually sang with us live, which is a bummer because I love Jeff and I love his singing and I really, I was really glad that he was involved. But anyway, it was a great experience. You know, I mean, you know, all actors want to be musicians and all musicians want to be actors, at least so they say. But it was, it was just a real fun experience. Everybody was very cool. The mood on the set was wonderful. We had a great director and he was very, very, he listened to us a lot. So he made it a lot of fun. And we all, you know, he, he would ask us like, well, you know, that part, is that going to be realistic if we do it? And, you know, we'd say like, well, no, maybe if he did like this and he'd go, OK. And he would, he would listen to us a lot, which was great. So it made it a little more realistic than some movies, you know, some music movies that you see. But overall, the vibe was just so wonderful. We had so much fun, a lot of laughs. Zach Wilde is a very, very funny guy, very funny guy. And we had a lot of laughs and we had a lot of good jamming, too. We had a lot of fun jamming. I mean, Jason and Zach and I really had fun jamming. Qué bueno, qué bueno. Awesome. Let me, now I gotta trust. So, le pregunté de la película Rockstar, que es una película emblemática de la música y dice que la onda fue excelente. El director les preguntaba a ellos cómo hacer para que las escenas se vean realmente realistas y todo eso hizo que realmente se viera más verídico todo. Después estuvieron tocando con Zach Wilde y con Jason Bonham, que Jason terminó tocando en California con Jeff y fue todo, todo muy, muy suave, muy, muy relajado. Así que, do you like work as a musician or as a producer? What is it you like most? Working as a musician or producer? Um, well, I mean, they kind of go hand in hand for me, but I gotta say, producing is probably my passion right now, even though I love it when I produce things where I can also play. Because if I only produced, I think I would miss playing a lot. But, but I just love, I love being in the studio. I love it. And, you know, I'm having to learn how to do it remotely now, which is not the end of the world. I mean, you can, you can still get things done. Um, but I just love being in the studio. I love the creativity of it. I love coming up with new music. I love trying different sounds. Um, I, I just, I love the studio. And maybe I say that because I spend so much of my time, you know, traveling or not recently, of course, but, um, but, uh, because I do so much live work, maybe that's part of it. But I tell you, I love the studio. I love to play, but I do love the studio. I think you're getting older. I'm getting way old. Bueno, lo que decía, le pregunté si le gustaba más trabajar como productor o como músico. Pues él es bajista y canta, canta súper bien. I'm saying you, 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 you sing amazingly. I have, oh, look what I have here. Ah, cool. I have this one. I have this one. Look at the sign. Yes, yes, yes. Yeah, the only one that he didn't sign is, is Ricky. Ricky already passed away. Rest in peace. I have this one. This is the first, this is the first album you gave me when, when we met. Wow. And I have this one. Oh, cool, cool. Yeah. Do I miss anything? What's that? Did I miss anyone? Any, any, any album from? I don't think so. No, right? Yeah. I'm a good fan, right? What's that? I'm a good fan, right? You are a fabulous fan. Yes. So, le preguntaba, le preguntaba si producí, bueno, en este momento le gusta producir más que nada, porque está en la casa, está cómodo, le gusta mucho trabajar del estudio, puede trabajar de manera remota, también le gusta tocar, no es que, y le gusta más que nada producir y tocar, algo que hizo, por ejemplo, con una de las bandas que es Benedictum, Benedictum, impresionante. I love your work as a producer in Benedictum. Verónica was sitting right here where I'm sitting right now, years ago with the first album, and we have an interview in person right here in my living room. So, an amazing, amazing work you did with Benedictum. It was a lot of fun. I mean, I had some amazing people to work with. I mean, Verónica is just, what a voice. I mean, I love her dearly as a person. I really do. But nothing can compete with her voice. Her voice is just so powerful and so real and emotional. And her singing just, it just gives me chills. And then Pete, her guitar player. Pete, he wants you too. Oh, man, what a monster. It was really fun working with them. So, so natural and so flowing. And it was, I love doing those records, man. And I'm very proud of them, both of them. You did all of them, right? Well, I did too. There was a third one that they did where I didn't, I did an acoustic version of a song for it, but I don't, and I might have helped co-write a couple, I think, or something, or I helped record a little bit, but overall they did it with somebody else. I didn't, I wasn't able to do it most of it, which is a bummer, because I would have loved to have done it. But I did the first two, for sure. Well, I was asking about Benedictum, one of the band that he produced, and he said that the voice of Verónica said that Verónica was sitting exactly where I'm sitting now. la entrevisté hace muchos años cuando promocionamos el primer disco, the first album, y me dice que la voz de Verónica es impresionante, es poderosa, él le encantó trabajar con ellos, produjo los primeros dos álbums, y el tercero, no sé si estuvo trabajando o qué, pero no lo pudo producir. Why you never play, lo voy a preguntar porque nunca tocó con Lynch Mob. Why you never play Lynch Mob, since you are George, are very close, right? Right, well, that's a good question. I mean, originally, when he was doing Lynch Mob, I was doing my own band, War and Peace, and what I had actually wanted was for, because I was working with a bass player at the time when I had War and Peace by the name of Michael Diamond, and Michael Diamond and I were partners, you know, we wrote the music together, it was, a lot of the band was his vision, and he was a brilliant guy, brilliant guy. Anyway, and I wanted George and Mick to join us, and I wanted to sing, Michael play bass, George guitar, Mick drums. That's what I wanted to do, and what happened was, is we all lost, after Dokken broke up, everybody just dropped off the face of the earth for months and months, and George and Mick, I couldn't get them on the phone, I couldn't get, you know, and I couldn't get in touch with him, and I wanted to go forward with, with War and Peace, which was actually at the time called Flesh and Blood, and, and so, I, so Vinnie Apicey got involved, and Randy Hansen was playing guitar, and then, that band was, was, I mean, I was really happy with that band, I mean, that band was phenomenal. Unfortunately, we should have, we should have, made a record quicker, we should have just done it, that, that one record you were showing was, the demos that we were doing, we should have just released that, you know, yes, yes, but back then, everybody wanted to take their time, and record companies this, and it was just, and then, by the time I finally did get something together with War and Peace, the music had fallen apart, and, you know, the 90s came in, and you had alternative music, and all that stuff, so, so it was, I, I missed the boat, and, so, you know, I have played on, I played on a Lynch Mob record, a couple years ago, and, I think on his last one, I did a bunch of keyboards, so, I mean, you know, I'm always kind of in the background, a little bit, but, yeah, I've never as yet been in the Lynch Mob, I mean, now, mind you, when you have the M Machine, with Robert Mason singing, that's a little bit like being, having the Lynch Mob, so, you know, that's kind of our version of it now. Right, right, well, bueno, lo que está, les pregunté, obviamente, por qué no tocó en, en Lynch Mob, y me dice de que, cuando se separaron de Dokken, por meses, prácticamente, todos desaparecieron, cada uno siguió su, su vida, entonces, George empezó con Lynch Mob, y Jeff empezó con War and Peace, que era Flesh and Blood, de hecho, acá le mostré el disco, este vendría a ser la banda que, que hizo Jeff, Flesh and Blood, después se llamó War and Peace, entonces, bueno, siempre él quería, hubiera querido que Josh y Mick, Mick Brown, que hoy se acaba de retirar, se unen a su banda, pero estaban todos como, tomándose demasiado tiempo, y de repente apareció Vinnie and Peace, que Vinnie and Peace, obviamente, Black Sabbath, y todas las bandas que él está tocando, en Dio también, y Hansen también que se unió, entonces, bueno, al final terminó por ese lado con esas bandas, pero él tocó, Jeff tocó con Lynch Mob, hace un disco o dos atrás, y él siempre está ahí trabajando con George Lynch, así que, I'm pleased that you and George, you know, are still collaborating, working together, consider now that Mick, Mick is retired, right? Mick Brown has retired, yes, and he's a very happy guy, and he could have picked a better time to retire, right when the music business fell apart. Yeah, yeah, how do you see the, I mean, the thing about the business right now, with the COVID-19, well, primero le pregunté que Mick, el baterista de Dokken, y de Lynch Mob, y bueno, se ha retirado, y él está, está muy feliz, y al le estoy preguntando por el, cómo está la situación con los músicos, how is your situation, I mean, there's musicians that is, working on, on daily basis, by playing somewhere, and there are musicians that have a, much more background, because has much more history, and probably have some saving, or something that, they let them, you know, just, stay, and make for a living, you know, and, how do you feel? I mean, I'm, I'm, I'm fortunate, because, you know, we have, I have some projects, that I'm able to work on, like I say, remotely, but I'm doing two records, with George, we're doing a record, that is, I'm not sure when it's going to come out, but probably in just a few months, but it's a record of all us doing covers, it's George and I, with Brian Tishe on drums, and a singer by the name of Will Martin, who is fabulous, really great singer, he's in a band called Earshot, but we're doing covers, and it's really cool, I mean, we have, we had so much fun, we're pretty much done with the music, Will just has to sing the songs, and then we'll be done with it, but it came out, really fabulous, really excited about that, and then, and then, and then we're going to start a new end machine, let me, let me, let me translate this, and then tell me, I'm not going to remember all that, so, he's working with George Leach in this moment, and with Brian Tishe, Brian was recently in X-Class, and with the singer of Earshot, you say Earshot, the band Earshot, okay, with the singer of the band Earshot, that I have a song there too, and they're all doing covers, they're not doing their own songs, and they're all ready, they're all enjoying it, they're all enjoying it, and they're just missing the voices, only the voices, right? Yeah. Okay, and what is the other one? Ahora me va a decir del otro. The other one is, we're going to start another end machine record, probably in a week or two, so, Another what? Another end machine record, the end machine, yeah, yeah, and that is just, I mean, we're, you know, we have to write it, so it'll take a while, and we've never really written remotely, so that's going to be interesting, but we've been, by doing the covers record first, we kind of learned a lot about working remotely, so I think we're in good shape to start writing remotely, which will be interesting, but yeah, very excited to do that, and, you know, he and I are, have been really, really doing a lot musically, and it's been great, but that's been helping me through a lot of this, I know a lot of people are in really bad shape, and, you know, Lord knows what the economy is going to look like when we come out of this, things are not going to be the same, it's going to be very, very different, so, you know, again, I'm lucky that I get to record, there's a lot of people that, you know, don't have their own, I have a lovely studio, I mean, it's, I'm really, I love my studio, and getting to record here is, has kind of kept me sane through all this, but we'll see, I mean, I feel bad for those people that aren't able to record, and need to play live, and can't play live right now, Well, I was told that he, unfortunately, he's working, he's fazendo, he's researching, he's doing, he's doing this, he's doing in the introduction, I'm done quite well, because he's working, he's watching a guy who's not working, and, well, he's working in a new project, he, he's like this, something, I mean, so, I don't understand it well, I'm afraid of his life, and I don't want to ask to do, because I'm sorry, I didn't care less, but, Realmente la están pasando mal Así que Tenía una pregunta Tengo otra pregunta para ti ¿Cuántas bandas ¿Cuántas bandas produciste? ¿Cuántas bandas produciste? T viene con Don Dokkan Y que fue 35-36 Eso fue IV ¿Cuántas bandas producidas? ¿Cuántas bandas ven? Estaba divertida Quiz colorful ¿Te cuesta es un disco? No pienso Bueno, probablemente todo, estoy tratando de ver en todo lo que has hecho, porque mi admiración no solo es como persona, porque realmente aprecio la forma que estás conmigo cada vez que te veo, pero como músico, veo que te jugando en vivo, estoy llagando en este momento, estoy diciendo en español lo que estoy haciendo, estoy flotando con ti ahora mismo, y veo que te jugando en vivo, probablemente eres uno de los primeros bass players that I've seen live that blew my mind, I remember Darío Seixas, he was playing with Firehouse, probably you saw it in the local scene, and you, I was like, wow, because usually bass player is like playing like John Deacon, you know, playing amazingly, but just, you know, you are very, very stage guy, and I love that, so, and when I got the War and Peace, I got the and my colleague Schenker, Dio, Fournier, and everything that you touch, you make gold, so it's how I'm going to try to find everything, even antics, if you have a copy, save it for me, please. I don't, I, again, I don't, I can't, I hardly, that's, that's a tough one to remember, actually, it was a long time ago. Yeah, so, Fournier, any, I know every, everyone is, it's not doing anything, but there's anything going, I mean. We have, well, we still don't know the, we don't know the, we know that our European tour got canceled for June, but we haven't heard yet what's happening with our, our shed tour in America in July, August, and September. We haven't heard yet, so, waiting to hear on that, we'll see what happens. I mean, if it happens, that'd be great, I mean, that would mean things were getting better, but if it doesn't happen, we know why. So, so, it's a question, I mean, after we find out all that, we'll have to kind of determine what we do going forward. I mean, I know that by the time this is all over, people are going to really want to hear live music. So, I have a feeling, Fournier is going to hit the road hard and hit it, you know, it's going to be a lot of playing when this gets over with, and that'll be fine with me. Good. Well, estaba, le pregunté acerca de Fournier, claramente nadie está tocando. Tienen fechas en julio, agosto, septiembre, están viendo qué va a pasar, y si van a tocar o no. La gente, estamos todos ansiosos por ver el show en vivo, por salir de casa, y eso va a permitir que cuando salgan en vivo, I'm going to do like this. Cuando él salga en vivo, la gente va a estar, se van a llenar y todos. La gira de Europea se canceló, y la de acá de Estados Unidos todavía está, en veremos si se va a hacer o no. So, you know, you know that I hear that in L.A. there's not going to be any shows until the end of the year, right? Possibly, yeah. I mean, I'm hearing that the governor is saying it's several months, that's for sure. Several months. Yeah. Yeah. Well, bueno, le estaba diciendo que acá en Los Ángeles, we have a question here. Oh, no, ponla de vuelta, porque no la pude ver. I saw it, yeah. Oh, you saw it? Yeah, did you watch it? Did you see it? Yeah, I saw it. Yeah. Is there any truth about the feud between Don Dockin and George Lynch? Well, I'm not exactly sure what you mean by that. I mean, if you mean just in general over the years, yeah, there were times when they didn't like each other and they said some nasty things about each other. I mean, we've all said some nasty things over the years. But to be honest with you, now it's really not. I mean, George and Don do talk occasionally and they get along fine. There's really no problem there. I mean. What about you and Don? I mean. Oh, Don and I get along well. I mean, he just called me recently and we caught up and I hadn't talked with him since, you know, he had had some surgery in December in his hands and all. So he told me about everything that happened with that. Yeah, I felt really bad about that for him. But he's getting better and he's working at it. And, you know, he's in the same boat. He's in New Mexico where he's with his girl and they're kind of holding up. So he's trying to work with John Levin doing a Dokken record remotely. And so that's a challenge for him, too. So, yeah, I mean, we all get along fine now. I mean, you know. It's good. Yeah, I mean, that that's never that's not the problem anymore. I mean, the biggest problem with the Dokken thing is is the time. And right now, you know, Don has he's just signed a new deal. So he can't do any other Dokken related things until he's done that. So, you know, I mean, I still hold out hope that someday we're going to do that one last big record. I'd love to do that. I think we'd all like to. And this kind of would have been a good time, except that I would prefer it be something where we can work together in the same room. You know, if that's possible. But we'll see. But I'm hoping I'm hoping someday we can do another record. But, you know, again, no hurry. Whatever happens. Well, let me ask a guy about the deal that there is between George and Don Dokken. And he told me, yes, they have thrown flores during all the years. Even he, I asked him, and you too, too. And yes, we've had to do it in the time. But now it's all fine. Don is, well, it's a problem with his mobility. Like we've already said in some other program of X-Plus. And Joe Alicero, who made the question. And, well, what he said is that he's waiting for. Yes. Well, yeah, we're back with Luca. This is technology, señores. This can fall. Although you don't believe it, this can fall. Luquitas, eh? Yes, yes. No, no. I was, I think I should have been more in these two or three minutes than in every month. Yes, yes. Yes, yes, yes. Well, let me look for Jeff. Let me look for Jeff. I'm going to give you to it. Let me look for Jeff. So, let me look for Jeff. Así que la están llevando bien. Así que seguíla así que lo estás haciendo brutal. Dejame que lo busco para acá. Ahí está. Ahí lo estoy llamando de vuelta. Bien, bien, bien. Así que ya estoy conectando de vuelta. Ahí está. Así que ya seguramente... ¿Vos sabes que veo mi imagen precaria? No sé si a vos te sale bien ahí. Bueno, yo lo que pasa es que aquí nosotros procesamos toda la señal mala que venga de afuera para que se vea Brocas así que bueno, lo estamos llamando a Jeff a ver si responde sí, sí, pobre igual no queda mucho para hablar pero bueno les comentamos a las personas, ya que estamos acá de que Facebook algo está pasando que no permite que los mensajes que ustedes escriban salgan en pantalla así que mientras Luca estaba con la entrevista, estaba aquí peleando por un lado o por el otro para ver si lo podíamos conseguirlo pero bueno no pudimos lograr de que Facebook se proyectaran los mensajes de Facebook en pantalla, así que le pedimos disculpas, igual de todas maneras estábamos leyendo todo lo que ustedes escribían bueno, me dice que Jeff está fuera de servicio bueno, está bien bueno Jeff lo intento una vez más, dame un break dame un break dame un break porque tampoco cortar afortunadamente pudimos tener todo de hecho le pregunté de todas las bandas estaba hablando recientemente de sus idas y vueltas con su banda Dokken con las peleas que ha tenido con Don Dokken y entre Jeff entre George Lynch y Don Dokken y bueno ahora ya están viejos ya uno está grande y le quería decir a Jeff que nosotros como fanáticos nos duele que ellos no puedan no puedan llevarse pero pasa en todas las familias pasa en todas las parejas las relaciones tienen sus desgastes las relaciones tienen sus fricciones y nosotros como fanáticos estamos ahí simplemente somos espectadores estaba diciendo de que Don ya tiene está trabajando con un nuevo disco con John Levin su guitarrista de todo el tiempo y que bueno tal vez hagan un nuevo disco en algún momento un último disco con la banda original hay que ver si Mick se prende porque Mick estaba también ya se retiró así que pero por ahí para grabar un disco puede ser que se prenda también que no es lo mismo que andar tocando de gira ¿está saliendo bien la señal? si se entrecorta un poquito pero es la conexión tuya desde allá que está aparentemente un poquito bajita pero no te preocupes por eso bueno nada estaba escribiéndole aquí a Jeff y me dice que bueno me dice creo que dije todo lo que tenía que decir no queda más me dice y le digo bueno te agradezco le puse te agradezco y me dice gracias gracias y envió saludo para todos así que Jeff gracias dice que estaba viendo en el website estaba viendo la transmisión así que bueno gracias Jeff una pena que se haya tenido que cortar la charla así ¿no? pero bueno y Lucas también está en la misma Lucas está en la misma y también se le cayó ahí pero bueno nada déjeme ver si lo puedo lo puedo retomar a Lucas que ahí me está llamando de vuelta por el otro lado déjeme ver que lo traigo por acá ahí está ahí está bueno que tiene tiene el problemita que bueno eso es normal esas son cositas que pasan a nosotros también nos ha sucedido el tema de que la internet se nos haya caído Luquita así que no no te preocupes bueno la verdad no sé qué está pasando y déjeme un segundito que encima tenía el celular con baja batería son los Illuminati son los Illuminati son los Illuminati que están atentando ahí está bueno pero por lo menos ya el programa está también un poquito faltado pudimos comentar lo que lo que más lo que más importaba tiramos las noticias importantes tuvimos a Jeff la verdad casi medio millón de personas viéndonos para una entrevista con Jeff es algo que yo nunca me lo hubiera pensado en mi vida la verdad sí no no aparte él estaba cómodo él estaba cómodo en la entrevista y es raro verlo así porque él es muy amable pero no es o sea yo tuve la suerte de conversar con él y cruzármelo en un par de Nam y y y él sí 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 pero se fastidia un poco no no le gusta que lo agobien demasiado ¿no es cierto? pero él estaba relax estaba relax y y me gustó y me gustó que que haya pasado eso pero bueno son cositas que pasan la tecnología a veces puede fallar ¿no? esto es como los trucos de magia a veces puede fallar el tema el tema es que he tenido problemas con internet antes de ayer sí lo cual hasta ahora no he tenido así hasta ahora no me ha fallado la internet así que pero bueno no pero pasa eso pasa eso no te preocupe esas cositas que a veces suceden ¿no? pero bueno lo importante de todo es que el grueso de las preguntas y de lo que había que preguntarles o sea fuiste directo está bien y él y él estuvo bien amable bien cordial y contestó todo sin no mejor no hablemos de eso o cambiemos el tema o sea le tocaste el tema de Dokken que es un tema bastante complicado para los miembros originales de Dokken y y él lo respondió muy fluidamente muy suelto que también tiene que ver eso ¿no? lo que él decía ya estamos grande es raro que que Don es súper buena onda George no las veces que lo he tratado no me gustó mucho la onda pero normal Jeff súper buena onda bueno Mick no tiene drama porque Mick ha estado con las dos bandas con las tres bandas él ha estado con todos él es neutral él es neutral no le importa es verdad él ha estado viste con todos pero yo he tratado a Don por un lado y a Jeff por el otro y el único que pienso que podría ser un poquito complicado es George porque los otros dos la verdad son súper buenas personas en persona es muy raro que de hecho ustedes si han visto nuestros programas anteriores aparece Don Dokken hablando con las manos todas infladas en un dolor terrible y él estuvo ahí dando las entrevistas hizo los bumpers grabó los sweepers mandó los saludos el tipo se tomó el tiempo y no estaba en su mejor condición física ¿no es cierto? estaba con dolores y todo y él estuvo pero bueno los lynch somos jodidos tu primo es jodido somos jodidos por lo que veo vos sabés que los lynch son de descendencia todo lo que tiene que ver con lynch son todo de descendencia judío-inglés ¿no es cierto? viene de ahí el apellido viene de ahí este y bueno tienen lo suyo ¿Vamos a tirar el el comercial de Mena? sí señor ¿cómo no vamos a tirar el comercial de Mena? déjenme ver acá rayo es que tengo todo todo corrido te digo después de esto tengo todo corrido pero nada venimos ya señor no se muevan seguimos aquí en esto que es VLOG vamos nuestros auspiciadores Mena IncomTax preparación individual de impuestos más de una década de experiencia en preparación de taxes se sentirá como en casa atención ultra personalizada y profesional nosotros lo cuidamos no importa donde usted se encuentre atendemos a todo el país precios módicos Mena IncomTax a un lado la pena y gane con Mena contáctenos ya Agradecemos a Alejandra que realmente si no estuviera ella esto no sería posible gracias y recuerden recuerden que estamos en momento de erradicar planillas y los impuestos si no tenés quien te lo haga ya sabe dónde tenés que ir así que bueno Luquita han pasado cosas han pasado cositas en esto estoy mandando de vuelta llamado a ver si sale bien mientras sigo en el celular dejame que te agregue para dejame que te agregue dejame a ver si te agrego te voy a llamar por ahí te voy a cortar después del otro a ver vamos a intentarlo no te gusta verte tan de cerca no te gusta verte tan de cerca se vea mi nariz griega el perfil griego como el personaje Bomb el rey del sexo que estuvo los otros días el miércoles aquí en trasnochado Dios mío que brutal le digo no se pierdan a las 11 de la yo te estoy llamando yo te estoy llamando yo te estoy llamando no yo te estoy llamando a vos corta corta que te tengo que llamar yo no me puedes llamar vos llámame vos llámame vos dale corta 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 déjame que a ver como como te corto remuevo ahí está déjame que te saco de ahí pac ahí está Lucas te tengo ahí perfecto ahora te te agrego de vuelta rayo esto es un caos bueno esto es en vivo hombre televisión en vivo la gente la gente dice que le gusta le gusta las cosas que la producción que se vea todo un descontrol y que ahí bueno vamos a hacer lo que la gente quiere increíblemente la gente le gusta más ese tipo de de situaciones si si se divierten más se divierten más mirá y lo gozan y lo gozan los hijos de puta dicen mirá no le sale guau guau cabrones no sean malos no sean malos de las desgracias ajenas no se rígan te estoy llamando ahí está join call muy bien ahí está vamos contestá ahí y así te doy de baja en el en el me gusta como clavaste el hocico en la pantalla no en serio no puedo como ay dios santo que brutal ok para que te tengo aquí tengo una foto tuya ahí te estoy viendo ah claro para claro por eso mismo dejame que te ponga aquí ahí ahí está ahora te tengo lucas gordon te tengo con dos cámaras para que esta te voy a borrar si te voy a sacar de acá dame un segundo tema que tengo poca batería así que prefiero dejarlo que ya está cargue cualquier cosa si se cae listo este así que bueno me has hecho te digo una cosa me has convertido en un operador de Skype yo no sabía operar el Skype y es terrible los inventos que tuve que hacer para poder enlazar lo hemos logrado lo hemos logrado lo hemos logrado y bueno estén preparados pues se vienen buenos nombres se vienen buenos nombres la banda número dos del planeta ahí tengo alguien dando vuelta lo voy a decir el nombre no quiero quemarlo pero así lo único que te puedo decir es la banda número dos del planeta alguien de esa banda podría aparecer en X Plus posiblemente todo lo que puedo decir bueno está está semi confirmado porque ya me dijo que si la persona pero vos sabés que los otros días y se te cayó de vuelta y se le cayó de vuelta y se le cayó se te cayó de vuelta está ahí medio como que está como que quiere arrancar y se quiere ir ahí está bueno para los que para la gente que nos ve en otro país y dicen y se quejan de la internet que ustedes tienen en el tercer mundo mire en el primer mundo también tenemos problemas no se crea que no se crea que en el primer mundo todo es Disneylandia no Disneylandia está en Orlando en Los Ángeles y paren no hay más nada no hay más nada no hay más nada posibilidad de que podamos tener por Sky a Robert Trujillo ok bajista de Metallica estuve los otros días testeando con él hablando por Whatsapp y y él me dijo de que está en la mejor disposición para poder salir live así que él me avisa él me avisa cuando y así que estén pendientes porque esto lo estuvimos haciendo cuando fue déjenme ver hoy es viernes jueves el martes el martes pasado así que señores si 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 tengo todo el mensaje aquí y después yo te lo paso te lo paso para que vean lo agarré una vuelta es una risa es una risa porque me dice vamos a hablar en español ok dale y en español en español estuvimos chateando ahí se te quedó se le quedó de vuelta ahí está se le quedó de vuelta Lucas Gordon ahí se le cayó de vuelta la conexión pero bueno nada nosotros estamos aquí señores explos no está saliendo así la cuarentena de medio como que no no está jugando una mala pasada pero bueno ya saben que está estas cositas pasan estas cositas suceden y y nosotros desde aquí tratamos más o menos de de pilotearla de llevarla así que nada vamos a seguir yo voy a seguir intentando buscarlo aquí al socio para que salga y siga con la con con su programa con su programa porque es de él no mío yo aprieto botones como siempre digo yo aprieto botones el que el que el que pone la cara es él así que bueno déjenme saludar a los que estuvieron ahí conectados porque le digo es una pena que los mensajes de ustedes no han podido salir en pantalla porque algo ha sucedido con el 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 API de API es es el link para las aplicaciones que a veces las páginas web nos dan y en este caso bueno Facebook tiene una como YouTube como Twitter como todo entonces pero Facebook 2x3 tiene un gran problema hacen esos cambios sin avisar y sin importar a quien perjudican ellos lo hacen olvídense entonces es un problema por eso les decimos este visiten la página de XLevel ahí está yo lo voy a poner en pantalla visiten y vean los programas desde ahí porque desde ahí donde está ahora xlevelpr.com ustedes van a poder ver la programación como es con videos musicales con con entrevista acompañada de música y un montón de cosas ustedes en las redes sociales simplemente lo ven limitado porque no podemos emitir todo lo que quisiéramos ¿por qué? porque las redes sociales prácticamente nos limitan nos limitan por el hecho de que si usted hace algo que ellos consideran de que está mal o que invade o que o que ellos creen que es copyright nos banean banean o cierran la cuenta o bloquean la cuenta ¿no? entonces es es un tema es un tema así que bueno si ustedes quieren seguir a lo que estamos haciendo los invitamos a que vayan directamente a xlevel este xlevelpr a ver me está llamando Lucas aquí ¿qué me dice? me dice llamame y cerramos me dice dale cerrame la 5 ahí está bueno yo lo estoy llamando te estoy llamando le pongo ahí está ahí está yo te estoy llamando pero bueno vamos a ver si sale estoy llamando como 3 veces que te estoy llamando tenés que responder nada más así que que bueno estoy ahí intentando para que el cierre pero bueno déjenme saludar a los que estuvieron conectados chicos ahí está los que estuvieron conectados Sebastián Ivanes gracias gracias por estar ahí a Huguito Huguito gracias por estar ahí a a Unownowneco también saludo a Porfi a bueno a todos ellos a Lermar Méndez que también están viendo Iván Sebastián Ivanes Cintia de la Paz los está viendo bueno desgraciadamente hay problema lo estoy llamando no me puedo responder lo voy a llamar por aquí para que cierre déjenme ver Maxi Francheros saludo aquí con todo dice un abrazo Maxi soy Maxi soy Max te pusiste Sebastián Francheros así que bueno bueno es increíble porque me mandan mensaje de voz y no lo puedo escuchar mientras haya mensaje de voz porque estoy al aire estoy al aire no puedo ponerme a escuchar mensaje de voz pero bueno nada sigo llamando Joe Alicea Joe te envío un abrazo gracias por compartir ahí un ratito ahí le pasamos la pregunta tuya a Jeff para que la pueda responder así que ok ahí llamando perfecto bueno aparentemente hay un lío con las conexiones pero bueno nada yo lo sigo sigo intentando por última vez y no cierro yo el programa y no y nos vamos a dormir todo y nos vamos a dormir todo bueno déjeme seguir saludando a quien más bueno Reyes Porfi Federico Ravé un abrazo papá a Ruli Ruli que bueno que estuviste ahí gracias déjeme a Jason Quiles también estoy seguro la PC de Luca está haciendo un update es muy posible que la PC de Luca esté haciendo un update dice la gente bueno también puede ser eso déjeme saludar también a Juan Carlos gracias Juan Carlos por estar ahí conectado ya lo tenemos a Luca ahí en 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 el campo de batalla como puede así que qué lío Lucas la putísima madre me cago voy a llamar voy a llamar a la compañía de internet porque esto es no sé qué pasa dale cuerda dale cuerda dale cuerda encima lo colocá lo que está en internet para que me pase bueno vos fijate vos fijate que ya estamos en la época de fibra óptica y el dial ya no funciona que salían los grillitos yo me acuerdo que mira en el año 2002 te cuento la historia un poquito en el año 2002 cuando nosotros empezamos a hacer las primeras pruebas de salir de poner una imagen en una página web que era un milagro porque era imposible se veía todo pixeleado porque era 256 la conexión la velocidad era una porquería no es cierto y el boden había que rogar a Dios que conectara entonces vos sentías que hacía tic 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 y no hacía nada ah desconecten vamos de vuelta tic 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 no hacía nada y de repente hacía ay conectó y entonces después era luchar para hacer las primeras nosotros teníamos una conexión muy pobre que era de una empresa que ya no existe que se llamaba coquinec coqui net sí coqui coqui te explico lo que es coqui coqui es un batracio es una ranita un pequeño que es un animal típico de puerto rico solamente se encuentra en puerto rico no lo puedes encontrar en otro lado esa ranita la saca de puerto rico para que se procreen y se mueren solamente viven en puerto rico y es el animal típico de aquí el animal el animal símbolo de puerto rico no y entonces la empresa esta que vino le puso coqui net entonces y era 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 un problema no cierto pero bueno nada vos tenías coqui net hoy yo tenías caca net caca net el caca net el caca net ahí está que bueno día gente Fiso vamos a cerrar no más porque ya ya el programa lo cumplimos sí sí me voy a quedar sin batería en cualquier momento así que también también eso todas hoy todas a mí están todas sí pero está bien está bien está bien bueno estén pendientes le decimos a las personas el próximo viernes porque de más que seguro van a tener una sorpresa bastante agradable si esta te gustó créeme que la del viernes yo creo que te va a gustar mucho más así que estate pendiente a los mensajes a los flyers que normalmente siempre los tiramos un día antes o una noche antes porque si los tiramos previamente luego una y más se pierden porque la gente postea tanto tanto que lo que uno pone a los 30 segundos ya no existe desaparece entonces hay que tratar de ponerlo lo más cerca del evento para que la gente por lo menos esté pendiente porque si no la gente se olvida la internet es el camino ancho que te lleva a la perdición y tiene muchas cosas para ver ¿no es cierto? así que si entre muchas cosas nosotros ponemos un puntito ahí a veces pasa desapercibido pero por eso lo dejamos casi a última hora así que bueno señores gracias dice tumba la batería ay Luca me pone acá te tumban la batería rayo dice Luca que poco profesional no joda no digan eso Luca hacete coger por el negro de Whatsapp no no se acabe no se acabe ya duele mucho no sean cabrones no le hagan eso a Luca pero bueno nada Luquita gracias por todo señores de mi parte gracias los dejo con Luca para que él oficialmente cierre este ciclo este programa y déjenme ver cuál es la cámara de Luca esta es la cámara de Luca así que señores quédense conectados la noche de de X Level que está a las 24 horas les vamos a dejar un concierto para que puedan ver un concierto bien heavy metal si te gusta Iron Maiden te vamos a poner un concierto de Iron Maiden que te va a encantar quedate pegado pero tenés que verlo en xlevelpr.com o en Roku o en los canales o nos podés escuchar por la radio o la aplicación ¿cómo la encontrás? X Level Media así todos todo lo encontrás así X Level Media ok así que recuerden mañana sábado tenemos tres películas brutales una es Extractor la última película que todo el mundo está hablando de esa película la van a poder ver van a ver la segunda Hansel y Gretel o Gretel y Hansel es de terror medio así y la última es Black Christmas si Black Christmas las navidades negras también es de miedo así que si te gusta el terror no te pierda mañana la función de X de cine X en S Level así que bueno Luquita el final es todo tuyo gracias por todo vamos vamos hoy me despidiendo a los ponchazos gracias por acompañarnos tienen tres buenas películas como dijo Fiso para mañana sábado y bueno espero que esto sea una única vez y el próximo X Plus la rompamos ok así que tengan un buen fin un buen fin de nuevo y me despido para todos gracias por acompañarnos casi medio millón de personas viéndonos eso es súper este apreciado de mi parte así que sigamos subiendo cariño para todos hasta el próximo X Plus adiós X Plus 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 X Plus